Fuerza, ante todo muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos con mucha fe, con mucho optimismo, con muchas bendiciones. Primeramente, primeramente, Dios sobre todas las cosas, a Miguel Alcárez y a Dios Santos, acompañándonos hoy con esta gran jornada del martes 27 de junio del año 2023. Traemos para ustedes, para toda esta gran fanaticada, lo mejor de lo mejor, para que usted esté en sintonía con la suerte de Venezuela. Con una suerte, bueno, hay que decirlo cuando no va bien y cuando no va mal. El día de ayer no fue tan fructífero para nosotros, únicamente pegamos el 17 el pavo en su horario de sorteo. Eso sí, lo pegamos en el horario de sorteo, como debe ser la información. Ahí estuvo la información del 17 el pavo en hora vespertina. Ahí estuvo esa gran información con el horario de sorteo. Buena información, buena asesoría. El día domingo pegamos la tripleta, pegamos el oso al 1000% y pegamos el 18 el burro también al 1000%. Ayer martes la información no se movió como nosotros esperábamos. Hoy martes 27 de junio del año 2023 traemos información caliente para usted. Ya está activada a través del 0412-988-3529 la información caliente de Franklin Herrera, el certero. Sí, señores, ya está activada con la palabra martes. Hoy es la palabra martes, martes a través del 0412-988-3529, únicamente vía WhatsApp. Ahí está la información, un contado completo, tiene la información para los horarios matutinos, buena información, buena asesoría. Hay dos datos machos allí, el super macho de la mañana y está la información extra especial del macho al 1000% que me gusta con mucha fuerza para el día de hoy. Así que envía la palabra martes, martes, martes a través del 0412-988-3529 y no solamente eso, de traer la información de las tripletas millonarias. Ayer no hubo vida con esa tripleta, pero hoy venimos con mucha fuerza, con muchas bendiciones, porque hoy es el día de ganar con Franklin Herrera. Así que vamos con todo enviando la palabra martes, martes, martes a través del 0412-988-3529. Recuerda que es únicamente vía WhatsApp, no atendemos llamada telefónica, no mensajes textos, solamente WhatsApp, mensaje directo de WhatsApp. Te podemos atender para que estés en sintonía con la suerte, te voy a atender directamente con buena información, buena asesoría y hay grandes expectativas para los horarios de la tarde. Así que la palabra martes está lista para que usted esté en sintonía con la suerte a través del 0412-988-3529, vía WhatsApp. Y viene la información también del triple, el triple para su dichance. Tenemos días sin pegar y hoy hay algo súper caliente para conseguir uno solo ahí en la palabra martes. Bueno, señores, buena información, nos gusta el 0, el Delfín, el Delfín de primera marca para hoy conseguir la segunda marca de los banqueros. 28 el Samuro, 28 el Samuro. Cuidado con el 14 la Paloma, el 14 la Paloma vuelve, repite la información con mucha fuerza. 0, el Delfín, 28 el Samuro, 14 la Paloma, son los más buscados a nivel nacional. Así que pendientes y la información caliente. Los guatacazos millonarios, 19 chivo, sabroso. 19 chivo, 20 cerdo y 22 camello. El 20 el cerdo quedó guindando el día de ayer. Muy pendientes con la información, mi dato especial. El 19 el chivo es información caliente y me gusta el 28 el Samuro para conseguir con fuerza en horarios de la mañana. Así que ese es mi dato especial para toda Venezuela con bendiciones para los coactivos. Y me gusta el parecido horario de 10, 11 de la mañana, el 28 el Samuro con fuerza. Ok, se tapan en la granjita pero vienen con fuerza para el autoactivo. Los triples, 639, 632, 639, 632. Permuta para Azul y para Chansey y la serie numérica para conseguir. Tanto el terminal 3223, 3223. Buena información para que usted consiga con información de Franklin Herrera. Bueno, en el C.O.L.A. es todo por el día de hoy. Le deseo bendiciones con fuerza. Vamos a ponerle bastante fe y bastante esperanza a esa información especial que le acabo de suministrar. Y vamos a estar en sintonía con la suerte. Recuerda que también estamos hoy en el diario La Calle. En el diario La Calle, en toda la región central del país. Busca el periódico El Diario La Calle, en toda Valencia, Aragua, toda la región central del país. Donde sale Franklin Herrera con buena información. El certero. Búscalo en tu kiosco de confianza. Bendiciones para todos. Primeramente Dios, sobre todas las cosas. San Miguel, Arcángel y Los Santos nos acompañan para triunfar, para ganar. Mente positiva con Franklin Herrera. Millones de bendiciones. Les y Radio.